La espera ha terminado. El almuerzo de reencuentro vuelve para traerte un día inolvidable con tus amigos pub de toda la vida este 24 de junio de 12 a 7 pm. Adquiere tus entradas a través de Join Us desde el jueves 11 de mayo a las 9 am. La capacidad es limitada, no te quedes sin tu entrada. Te explicamos cómo comprarla. Para empezar, entra a la web de Join Us desde el buscador de tu preferencia. Una vez ahí, ingresa a tu cuenta. De no contar con una, deberás registrarte. Recuerda que el correo con el que te registraste será la dirección electrónica donde tus entradas serán enviadas. Busca almuerzo de reencuentro en la parte superior de la página y haz clic en el evento. El link de compra de entradas también podrás encontrarlo en tu mail, en las redes sociales de Ingresados PUC, el linktree de Ingresados PUC y la página web de la asociación. Una vez en la página, si eres asociado a AVI, digita el número de tu DNI en Ingresa tu código de descuento. Luego aprieta el botón Aplicar. Importante, una vez que apliques tu descuento, no podrás volver a usarlo. El descuento es válido solo para una entrada. Ahora sí, haz clic en Asientos. Se abrirá un mapa del evento dividido en secciones por facultades en donde podrás elegir la mesa en donde deseas ubicarte. Después de seleccionar tu asiento, haz clic en Comprar ahora, donde también podrás ver el monto final con el descuento de Asociado Hábil. Te aparecerá una nueva pantalla para que indique si la entrada es para ti o si estás comprando para alguien más. Si es para ti, marca la casilla. Si es para alguien más, completa sus dados. Tenga en consideración que el descuento de Asociado Hábil solo es aplicable para tu entrada y no es válido si estás comprando para alguien más. Luego tendrás la opción de elegir entre Compra Reembolsable y Compra No Reembolsable. La Compra Reembolsable agrega un monto extra a tu carrito de compra. Selecciona la modalidad de pago de tu preferencia y sigue las instrucciones que indican. Tienes la opción de pagar con tarjetas de débito o crédito. Por ejemplo, si deseas pagar con Visa, te aparecerá la pantalla así para que llenes los datos de tu tarjeta. Cuando se haya verificado el pago, tus entradas serán enviadas al correo registrado en formato PDF. Recuerda que cada compra es solo para una entrada. Entonces, si deseas organizarte con tu grupo de amigos para compartir una misma mesa, debes realizar cada compra una por una reiniciando el proceso cada vez. Al ingresar al evento, necesitarás mostrar tu DNI y el PDF con tu entrada. El número de DNI que figura en la entrada debe coincidir con el DNI que presentes. ¡Y listo! Nos vemos en el almuerzo de reencuentro este 24 de junio. Si tienes dudas o deseas volverte asociado a Avil, dirígete al QR que ves en pantalla, el cual te llevará a nuestro WhatsApp, o si no, envíanos un correo. Es importante tener en cuenta que recién podrás hacer uso de tu descuento 48 horas después de volverte asociado a Avil. Así que ponte al día lo antes posible con la promoción 100. ¡Nos vemos el 24 de junio!